El jugador central del equipo Deportivo La Guayra en el partido de hoy. Bueno Luis, gracias por tu tiempo que me estás brindando. ¿Qué les dijo Eduardo Zarago? En el entretiempo le habían prendido dos tantos contra cero, parecía que todo se venía abajo. Todos hablaban, parecía que se podía hacer una goleada, pero no fue así. El equipo terminó respondiendo. Bueno, sí, gracias a Dios. En el segundo tiempo pudimos responder bien a las indicaciones del profe. Porque parecíamos que controlábamos el partido y de repente cayó ese segundo gol. Y bueno, como que tuvimos que tomar nuestras precauciones. Y en el segundo tiempo, gracias a Dios, tuvimos nuestras oportunidades de gol y las aprovechamos. ¿Fue de la mejor Deportivo La Guayra en esta Copa Sudamericana? Considero que pudimos haber dado un poco más, pero no sacamos un resultado negativo. Gracias a Dios siento que este es un resultado que deja la eliminatoria abierta. Y creo que allá en Venezuela, con el favor de Dios, podemos sacarlo adelante. Morgui, poco a poco vos levantando tu nivel. Del semestre pasado venías siendo, digamos, suplente. Y bueno, ya ahora estás gozando de la titularidad que te está brindando Eduardo Soragó. ¿Qué es lo que eso, cómo te sienta a ti en este presente? Sí, he venido trabajando muy fuerte. Junto a este cuerpo técnico y a este compañero he levantado bastante. Me siento bastante cómodo aquí. Estoy muy feliz de estar aquí. Y espero que todo siga así y que podamos clasificar para avanzar en la Copa. ¿Sueñas con una chance de vino tinto? Las aspiraciones de todo jugador es representar a su país con la selección. Y bueno, espero con el favor de Dios y con mi trabajo algún día esperar ese llamado. Última, así te libero, Morgui. Y con respecto al partido, fue bastante complicado. Seguramente así lo pensaban ustedes en la previa. Pero, ¿fue más de los que esperaban o fue lo que justamente...? No, yo siento que fue justamente lo que esperábamos. El equipo de ellos tiene bastante movilidad, se mueve mucho. Y bueno, al principio se nos hizo un poquito complicado. Pero después le agarramos la medida al partido y siento que lo supimos mantener. ¡Suscríbete al canal!